Hola, soy Carlos Polanco, me encuentro en el campus de la Universidad de Icesi, 141 mil metros cuadrados de múltiples espacios para la docencia y la investigación ubicados al sur de la ciudad de Cali. Hoy quiero invitarte a que seas Magister Icesi, a que te conectes con las nuevas tendencias, con las mejores prácticas y construyas un mejor futuro para ti. Está en el set conmigo el Dr. Rodrigo Varela, él es el director de la maestría en creación de empresas, única en el país con enfoque en creación y desarrollo de empresas. Dr. Varela, por favor saluda a toda la audiencia que nos está viendo y a la que le vamos a hablar acerca de su maestría. Me alegra mucho estar en comunicación con ustedes para comentarles un poco sobre los desarrollos que venimos haciendo en la Universidad de Icesi, en lo referente a la maestría en creación de empresas, que tiene ya tres promociones y está iniciando los procesos de promoción de la cuarta promoción. Dr. Varela, empecemos por explicarle a todas las personas que nos están viendo por qué una maestría en creación de empresas. La realidad mundial nos presenta dos hechos muy claros. Primero, hay un alto índice de desempleo y hay especialmente un alto índice de desempleo juvenil. Y la segunda es la necesidad que tienen los países de cubrir las opciones de desarrollo y de generar en realidad mejores condiciones para sus ciudadanos. Estos dos objetivos se pueden cubrir en la medida en que tengamos más y mejores empresarios y por eso nuestra maestría está focalizada en proveer a la sociedad eso. Ciudadanos que sean capaces de crear nuevas empresas, de añadir valor, bien sea económico, social, valor sostenible en el tiempo, en los distintos sectores de la economía, en distintos tipos de tecnologías, en distintos tipos de actividades sociales y económicas. Dr. Varela, sabemos que en nuestra audiencia se encuentran personas que quieren emprender y explorar su vida como empresarios, que están pensando en dejar huella, generar empleo, hacer su propia empresa y exportar a otros países. Cuéntenos un poco más sobre estos temas de interés y cómo nuestros interesados pueden lograrlo. Indudablemente, una de las grandes dificultades que todos hemos tenido es que tradicionalmente no hemos sido educados para ser empresarios, hemos sido educados para ser empleados y por lo tanto, cuando esos objetivos que nos mencionas llegan a la mesa, indudablemente las personas se preguntan, ¿yo cómo hago eso? Nos pasa, por ejemplo, en el tema de innovación o en el tema de creatividad. Normalmente nuestros programas educativos no tienen un desarrollo de las competencias propias para la aplicación de la creatividad y la innovación. Entonces, se necesita desarrollar nuevos modelos formativos que le faciliten a las personas hacer ese tránsito. Acordémonos que muchos de nosotros, en realidad, hemos hecho un tránsito que está fundamentalmente basado en la consecución de un empleo y en tener una acción completamente dependiente dentro de un empleo. Aquí lo que estamos tratando es de darle a la gente el entrenamiento, los conocimientos, desarrollar las competencias, darles las distintas experiencias para que efectivamente ya pueda más bien acometer un proceso de creación de empresa y a través de ese proceso de creación de empresa, pues genere riqueza en todos los frentes, genere bienestar, genere condiciones mejores de vida y en definitiva genere desarrollo social, económico, sostenible. Doctor Varela, las diferentes generaciones quieren fortalecer su presente y su futuro empresarial, desarrollando las competencias propias de un líder empresarial. Háblenos un poco acerca sobre los tres enfoques de la maestría. Sí, nuestra maestría en realidad tiene una serie de enfoques muy particulares. Tenemos tres áreas básicas de concentración, pero tenemos, digamos así, cinco áreas de desempeño. Las tres áreas de concentración que tenemos, pues es el área de la creación y la gestión de la empresa, obviamente, el área de la educación empresarial que está formulada por la ley 1014 del 2006 y el área que pudiéramos llamar de consultoría, asesoría y programas de desarrollo empresarial. Esas tres grandes concentraciones permiten a los egresados desempeñarse en general en cinco grandes frentes, bien sea como empresarios independientes, bien sea como empresarios al interior de las empresas para las cuales laboran, bien sea como educadores empresariales, bien sea como consultores, asesores y mentores, o bien sea como personas que formulan políticas y desarrollan instituciones que brindan acompañamiento, asesoría, mentoría a las distintas personas que quieren iniciar empresas. Doctor, cuéntenos un poco sobre el respaldo académico y los espacios de investigación y docencia con los que contarían los estudiantes de esta maestría. El Centro de Desarrollo de Espíritu Empresarial fue creado hace 35 años en la Universidad de Icesi. Fue el primer centro académico completamente dedicado a la actividad empresarial que se creó en América Latina y a lo largo de esos 35 años hemos venido analizando y desarrollando metodologías para el desarrollo de las competencias empresariales y haciendo investigación sobre los temas propios a la acción del empresario. De manera que hay todo un respaldo de profesorado, especializado, de investigación realizada, de conexiones nacionales e internacionales, pero en adición de eso, al interior de la universidad tenemos tres elementos muy importantes. Primero, el Startup Café, que es nuestra incubadora de empresas, en la cual los estudiantes pueden hacer el tránsito de la idea a la realidad. Tenemos el Centro Alaya y la unidad Propime, que le pueden proveer servicios de asesoría, mentoría, acompañamiento a lo largo de sus procesos, y obviamente tenemos el Innova Lab, que es una facilidad que existe en la universidad fundamentalmente orientada al desarrollo de las capacidades de innovación de los alumnos. Doctor Varela, es muy importante conocer a qué profesionales o quiénes pueden entrar a la maestría. ¿A qué profesionales está dirigido este programa? Este es una de las cosas más interesantes de este programa, y la respuesta te va a parecer un poquito exagerada. Está dirigida a todos los profesionales, porque indudablemente yo puedo crear empresas en el área de las ciencias, en el área de la administración, en el área de la economía, en el área de la ingeniería, en el área de la medicina, en el área de las ciencias sociales, en el área de las humanidades, en el área del derecho, en el área de la religión, de manera que no interesa a qué profesión la persona tenga de base. Este programa está abierto a todo tipo de profesionales que simplemente tienen que cumplir un requisito fundamental, y es estar firmemente interesados y decididos a acometer un proceso de desarrollo empresarial, en lo personal y en lo profesional, que ojalá los lleve a efectivamente contribuir al desarrollo social y económico del país. Doctor, cuéntenos un poco acerca de los horarios y la duración del programa. En este momento el programa está definido como un programa de cuatro semestres, de tiempo parcial. Normalmente trabajamos viernes en la noche, de 6 a 10, y los sábados en la mañana, de 8 a 12. En ocasiones, cuando tenemos algún profesor internacional o alguna acción particular, como algunos talleres outdoors que hacemos, pues sí hace un pequeño ajuste en el horario, pero siempre pues conversando con anticipación con los alumnos, para que esto no altere en realidad sus dinámicas normales de la semana. Doctor, y ya con esta pregunta finalizamos nuestra charla. Quiero que nos cuente por qué estudiar esta maestría en ICESI. ¿Por qué ICESI? Bueno, yo creo que hay varias razones. Primero, acuérdense que ICESI es una universidad que fue fundada por empresarios. Y toda la vida hemos tenido en nuestra caracterización y en nuestro trabajo académico, un profundo interés por el desarrollo de empresarios. Y ese fue el origen del Centro de Desarrollo de Espíritu Empresarial hace 35 años. Tenemos un grupo especializado de profesores dedicado única y exclusivamente a los temas propios a la creación de empresarios. Tenemos unas facilidades en términos de acompañamiento de laboratorio. Tenemos una red de contactos nacional e internacional muy fuerte en el área de creación de empresa y de pequeña y mediana empresa. Y obviamente ya tenemos tres promociones de experiencia que nos dan una idea mucho más clara de qué debemos hacer para que la maestría cumpla con todos los propósitos que los estudiantes puedan tener. Doctor Varela, cuéntenos un poco acerca del componente internacional de esta maestría. Como te decía, nosotros tenemos en la maestría tres concentraciones y en todas esas concentraciones existe la posibilidad de hacer un componente internacional. Este componente internacional está definido bien sea en participar en alguna de las misiones internacionales que la universidad organiza a distintos países del mundo o participar en algún programa investigativo en alguna universidad con la cual tenemos relaciones o indudablemente hacer visitas a ecosistemas de desarrollo empresarial en algunos países que tienen ecosistemas mucho más desarrollados que nosotros. Este año, por ejemplo, pues estábamos en el proceso de organizar una pasantía en Barcelona en conjunto con algunos otros programas de la universidad y esperamos que algunos estudiantes sean partícipes de ese proceso. En otras ocasiones tenemos la posibilidad también de tener profesores internacionales que por distintas circunstancias llegan a la universidad y que son especialistas en el tema y que por lo tanto le pueden dar a los alumnos una visión de qué está pasando en esta área en otros países del mundo. Doctor, hablemos un poco acerca de la metodología del programa. La universidad ICESI en general y este programa también pues tienen una filosofía educativa que está basada en el aprendizaje activo, por lo tanto esa metodología pues es la líder en todo el proceso, pero alrededor de esa metodología pues tenemos toda otra serie de acciones muy orientadas a la acción, porque indudablemente pues uno de los componentes básicos de todo empresario es ser capaz de poner en marcha sus ideas. Entonces tenemos una serie de metodologías generales de laboratorios, de talleres outdoors, tenemos metodología de juego de roles, tenemos simulaciones, tenemos una serie de actividades que pueden funcionar en ello y además de eso tenemos algunas metodologías muy específicas que se vienen utilizando en la creación de empresas, lo que tiene que ver con el design thinking, con la solución creativa de problemas, con el Lean Startup, con Effectuation, con el Canvas, etcétera, que son elementos que van apareciendo dentro del proceso de aprendizaje a lo largo de la maestría. Doctor Varela, ahora que estamos hablando de metodología, por favor cuéntenos acerca del proyecto de grado que se hace en la maestría. Sí, tenemos una franja muy particular para el desarrollo del proyecto de grado, esa franja inicia con una introducción o con un curso de teorías de investigación y metodologías de investigación en esta área en particular, continúa con la preparación del primer anteproyecto en trabajo de grado 1 y culmina en trabajo de grado 2 con la presentación del documento final, pero tenemos tres líneas de trabajo para hacer proyecto de grado. La primera es desarrollo de plan de empresa, indudablemente muchos de nuestros alumnos lo que pretenden es crear empresa y por lo tanto lo que queremos es que usen el proyecto de grado para desarrollar en detalle un plan de empresa integral que les dé una visión supremamente clara de las potencialidades que tiene su idea. El segundo frente es lo que pudiéramos llamar investigación tradicional y es que ellos se vinculen a algunos de los proyectos investigativos que algunos de los profesores del centro tenemos o en líneas de trabajo que a ellos les puedan parecer de interés y que merezcan investigar y merezcan investigación. Y la tercera es tal vez la más novedosa, es la posibilidad de hacer lo que llamamos proyectos aplicativos y es por ejemplo una persona que está en una empresa y quiere montar en la empresa un gran centro de innovación o un gran centro de creación de empresas dentro de la empresa y por lo tanto hace todo un desarrollo hacia ese montaje o un educador que quiere ajustar el PEI de su institución educativa para que incluya todos los componentes propios del espíritu empresarial o una persona que quiere formular políticas públicas que mejoren la propensión hacia la creación de empresas y mejoren la supervivencia de los nuevos empresarios entonces puede también hacer un proyecto de grado en ese frente. Entonces el hecho de que hayan estos tres frentes facilita positivamente el desarrollo del trabajo investigativo y el desarrollo de este proyecto de grado que indudablemente es una de las dificultades que muchas veces se dan en las maestrías con los estudiantes porque no logran, como se dice, encontrar algo que sea de interés. Entonces queremos que el proyecto de grado no sea solo un requisito académico sino que sea algo que sea de interés del estudiante y que le sea útil a él en el devenir de su carrera profesional. Si el tema de ustedes es la creación de empresas, ser un líder empresarial, esta es la maestría que está hecha a su medida. Doctor Varela, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Desea agregar algo? No, invitarlos a todos a que le den una mirada detallada a la maestría. Si tienen cualquier inquietud, cualquier duda, por favor pongan en contacto con nosotros. Trataremos de aclararles las inquietudes que tengan y esperamos tenerlos como alumnos en nuestro inicio de cuarta promoción que esperamos sea ya en el mes de finales de julio o comienzo de agosto. A ustedes muchas gracias por acompañarnos y continúen en la semana virtual de posgrados de la Universidad Dicesi.